Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Buenos días a todos Bienvenidos, bendiciones para todos y antes de iniciar lo que exponemos en este tiempo que es la palabra de Dios vamos a dejarlo en en manos del mismo parece bien vamos a orar te damos gracias Padre porque eres bueno y paciente para con nosotros por este tiempo que tú has provisto para cada quien de nuestras vidas estamos en un sitio donde tú nos has traído Dios nos encontramos frente a tu palabra y deseamos que nuestros corazones estén sensibles que estén despojados de alguna piedra algún tropiezo que pudiera haber Dios limpia nuestra mente Dios limpia nuestros corazones y ayúdanos a tener esa buena tierra para recibir tu palabra implantada Dios para que trate con nuestros corazones y podamos crecer conforme a la imagen de Cristo gracias Dios por este lugar por este día gracias por tu palabra expuesta que tú nos ayude a cada quien de nosotros en lo que podamos recibir en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús amén vamos a seguir en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo estamos escudiendo las cartas pastorales y vamos a continuar en el capítulo número 1 estamos en el versículo número 3 antes de iniciar este versículo me gustaría solamente tomar el contexto del 1 al 3 y poder ver cómo son estas características del obispo dice palabra fiel es esta si alguno aspira al cargo del obispo buena obra desea hacer un obispo debe ser pues irreporchable marido de una sola mujer sobre o prudente de conducta decorosa hospitalario apto para enseñar no dado a la bebida no pendenciero sino amable no contencioso no avaricioso estamos exponiendo ya hace unas semanas unos domingos lo que es las características de de un pastor que es lo mismo que anciano y es lo mismo que obispo es un líder de la iglesia pero estas características nos está hablando no de lo que ha de hacer un pastor sino de lo que realmente él es cómo debe ser un pastor y esto es algo muy importante porque la biblia nos está enseñando y de hecho estamos estudiando con ese propósito las cartas pastorales cómo es la mujer dentro de la iglesia cómo debe conducirse hemos visto la mujer dentro de la iglesia hemos visto los hombres cómo deben de estar orando levantando manos manos santas ahora estamos dentro de la iglesia nuevamente y estamos viendo a los pastores y en continuidad veremos a los diáconos y la biblia escudriña cada corazón la biblia escudriña a los ministerios quita aquello que realmente no pertenece a él y está estableciendo lo que realmente Dios quiere de él y en esto hay un papel muy importante y está en cada quien de nosotros que tenemos ministerios si deseamos rendirnos a lo que la palabra nos enseña sujetarnos a ella y vivir como nos enseña su palabra así que estamos viendo estas características del obispo donde son 15 características del versículo número 1 al versículo número 7 ahora hemos visto ya siete características en los primeros versículos el 1 y el 2 estamos viendo que un hombre irreprochable debe de ser primero fiel a su esposa o sea el hombre es irreprochable pero ese obispo o pastor irreprochable dice que lo primero que tiene que ser es un hombre fiel a su esposa que también debe de ser un hombre sobrio es decir con una mente lúcida con una mente clara debe de ser un hombre también prudente es un hombre sabio es un hombre temeroso frente al mal también nos enseña que debe de ser un hombre de conducta decorosa dijimos que esto significa que es un hombre como alguien recuerda ordenado un hombre ordenado en su corazón es un hombre ordenado en todo lo que le rodea también vimos en continuidad que también debe de ser un hombre hospitalario es decir un hombre que tenga sus puertas abiertas no solamente a los hermanos conocidos porque aquí la palabra tiene que ver con amor a extraños sino la puerta abierta a los hermanos que no conoce también vimos que tiene que ser un hombre apto para enseñar y que esta característica es lo que realmente no tiene otros como es los ministerios de diáconos que prácticamente es el mismo que el de pastor pero apto para enseñar es algo que Dios capacita es algo donde el hombre capacitado por Dios se prepara es un hombre que invierte su tiempo en esta en esta prioridad que Dios le ha dado en este ministerio que Dios le ha encargado un hombre apto para enseñar es lo que necesitamos nuestras vidas en nuestras iglesias que hayan hombres aptos para enseñar porque nos está enseñando la palabra que no es de cualquiera la enseñanza es la palabra de Dios es por el cual Dios nos ministra nos enseña nos corrige nos redargulle nos instruye en justicia nos está preparando para toda buena obra es por medio de la palabra y es la palabra predicada la que lleva a nuestras vidas esa cambio o ese cambio o esa manera de pensar diferente que hace en nosotros la propia palabra así que su palabra es la que realmente quebranta los corazones enseña la vida pero ahora vamos a ver en el versículo número 3 otra característica más hemos visto 7 y vamos a seguir con ello donde nos está enseñando ahora dice no dado a la bebida no pendenciero sino amable no contencioso no avaricioso aquí nos estamos encontrando con algo que podríamos titular si fuera un mensaje frente a lo que estamos leyendo lo que un líder irreprochable de la iglesia no debe ser lo que un pastor en una iglesia no debe ser y este no me quedé pensando en ello porque si miramos el versículo número 3 nos encontramos con cuatro características que no o sea son negativas verdad lo que no debe ser aquí nos está enseñando que es no dado a la bebida no pendenciero sino amable no contencioso no avaricioso así que nos está enseñando cosas en este en este versículo que debemos entender aquello que realmente no debemos hacer quienes estamos puestos en este ministerio de obispo pero ahora bien tratando este primer punto no dado a la bebida yo creo que es donde me voy a extender por el ministerio que ocupamos aquí donde estamos y poder tratar de esta manera este punto esta característica comprendiendo lo que dice el texto porque en esto hay mucha controversia tratando también de asimilar lo que algunos creen opinan sobre ello y también lo que opinamos nosotros en este caso mi punto de vista frente a este versículo es un versículo siempre muy polémico donde hay mucha discrepancia pero lo que nos está enseñando en el original esta palabra verdad esta característica esta frase en el griego lo que nos está enseñando es no junto al vino ya no es no dado al vino sino no junto al vino y estudiando estos días esta esta característica me llama mucho la atención como está aquí catalogado en el griego no es algo que está junto ya no es solamente no dado a la bebida sino es alguien quien no está esa persona no está junto junto al vino eso es lo que nos está enseñando ahora nosotros podemos ver que es lo que sigue enseñándonos y lo que es verdad que más está destacando es que no es alguien quien vive tomando vino no es una persona quien vive tomando tomando vino y es importante porque como digo hay muchas personas que a este versículo le da la vuelta lo tergiversa y dependiendo la opinión también a veces es dependiendo de cómo él está frente a esta característica está claro que si yo defiendo que hay que ser dado al vino o perdón no dado al vino pero se puede tomar vino pues entonces yo defenderé siempre este punto de vista y no es que esto no sea bíblico yo quiero aclarar esto y quiero dejarlo bien claro pero quiero ir un poco más allá de lo que otros hacen yo quiero ir un paso más cerca de Cristo porque se trata de esto de ir un poco más cerca de Cristo no quedarnos junto a algo que Dios nos dice no junto al vino y lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo es algo que tenemos que estar sensibles no está prohibiendo que se tome vino pero lo que sí nos está enseñando es también cuáles son las consecuencias del vino nosotros pudiéramos exponer este versículo desde este punto de vista y acabar ya y dejarlo ahí y pasar a otra característica pero en mi caso no puedo hacerlo no debo por el lugar donde estamos por quienes está aquí vosotros escuchando y porque siempre defiendo el punto de vista que es más apropiado y más cerca del corazón de Dios es decir a lo que uno se puede de aún no se puede negar tenemos el derecho o pudiéramos tener el derecho de poder tomar vino pero también pudiéramos negar ese derecho de tomarlo y a veces el énfasis está en defender que debemos de tomar o por qué no tomamos y yo digo quiénes son los que estamos diciendo que por qué no renunciamos a ese derecho y no tomamos a veces es curioso pero he estado en muchos lugares y con hermanos y con pastores en diferentes lugares y he participado con ellos en sus comidas he defendido lo que ellos están haciendo lo que están tomando en ese momento en sus casas pero jamás he roto algo que Dios ha hecho conmigo que yo he pactado con él de verdad jamás ni he sido inclinado a ello porque he entendido una palabra muy clara en mi propia vida en este ministerio no voy a tomar vino aunque puedo tomarlo y puedo tener el derecho de tomarlo porque el texto en sí no me está prohibiendo que lo tome pero también tenemos que decir a aquellos quienes estamos en este punto no voy a tomar vino no tomamos vino ahora honestamente donde quiere encontrarte en qué punto está más bíblicamente sentado ahora no porque no estés tomando vino eres más que aquel que está tomando vino eso quiero también decirlo pero yo creo que podemos no cuanto menos yo deseo y es donde estoy y no me muevo en el lugar este creo que es donde Dios también desea para con mi vida y mucho tiene que ver en el ministerio también donde estamos pero no juzgando a nadie como como he dicho con anterioridad y aunque no prohíbe el vino como tampoco lo ordena hay mucha gente que se excusan en este punto para poder tomar aquello que están deseando el pasaje en sí o esta característica está destacando aquello que realmente se está haciendo con regularidad pero yo creo que veamos un pasaje que está en Efesios capítulo número 5 versículo número 18 porque aquí en este pasaje nos está enseñando algo tocante a esta regularidad quien toma vino con regularidad dice la palabra de Dios que es una persona que también está asociada con malas compañías quien toma vino con regularidad es una persona que está asociada con malas compañías y Pablo escribiendo aquí a los Efesios en el capítulo número 5 en el versículo número 18 dice no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución sino sed llenos del Espíritu Santo ahora que triste sería haber un líder de la iglesia que vergonzoso sería haber una persona que lleva un ministerio de la iglesia un líder de la iglesia que feo que triste que vergonzoso sería ver a un hombre de Dios que estaba para exponer la palabra santa de Dios en una vida santa como tiene que ser porque Dios habita en esa persona en un tiempo santo que Dios se está brindando para que se comparta su bendita y santa palabra que triste sería que teniendo una vida disoluta como nos está enseñando aquí dice no se embriague con vino en lo cual hay disolución o sea el embriagamiento de vino dice que trae disolución una vida disoluta cuando el vino está siendo tomado con regularidad nos está enseñando aquí el apóstol Pablo dice que eso trae una vida disoluta pero quiero saber o quiero que veáis lo que nos enseña la palabra de Dios tocante a lo que es disolución algunos pudieran hacer que no sepáis esta palabra bueno tiene que ver algo con ello pero es una persona número uno desenfrenada como ha dicho Germán es una persona que está perdida es una persona que se aprovecha de los libertinajes está viviendo una vida libertina es una persona como bien hemos escuchado que no tiene ningún tipo de freno que va al desenfreno eso es lo que nos está enseñando la palabra disolución que viene del griego azotía es lo que nos está enseñando aquí esta palabra mirando lo que nos está enseñando aquí Efesios capítulo número 5 versículo número 18 es importante ver lo que nos está enseñando este texto tocante a esta advertencia ahora yo no estoy diciendo que el que toma vino la iglesia esté embriagándose no estoy diciendo eso hay gente que lo toman y respeto como he respetado por muchos años y me han respetado hay quienes se excusan diciendo yo estoy sentado con una familia y tengo que participar de lo que ellos están tomando bueno esa es tu opinión yo hago lo mismo pero también me respetan esa es mi opinión esa es mi convicción nunca he caído y están diferentes situaciones donde me han dicho Juan lo adelante toma esto es bíblico esto no ocurre nada tómate porque si tú piensas que es bíblico si yo digo que no también deberé respetarme no está cambiando aquí la persona o la espiritualidad de una persona o la madurez de una persona el hecho de que esté o no esté tomando vino ahora aquí estamos viendo el riesgo de lo que nos está enseñando Efesios 5 18 no os embriagueis está hablando a las personas que toman vino con regularidad las personas que no tienen límite que no saben dónde está ese freno por eso es disolución es desenfreno como hemos visto es perdido en Lucas 15 en la parábola del hijo pródigo vamos a ir por un momento donde vemos al hijo menor que le pide al padre la parte de la herencia que le toca después dice que no muchos días el hijo menor juntándolo todo dice que partió un país lejano y allí malgastó su hacienda y dice la palabra de Dios viviendo como perdidamente esa es la palabra del griego azotía una vida disoluta quiero que veamos ilustrando un poco hasta qué punto puede llegar la persona que no tiene un freno la persona que está en este caso como nos dice la palabra de Dios perdido desenfrenado una persona tomando una vida libertina en Lucas del 11 al 13 hemos visto esto de alguna manera resumida pero malgastó de manera triste derrochable todos los bienes que había adquirido por medio de esa herencia de su padre pero el detalle este dice que lo malgastó viviendo perdidamente Lucas 15 de 11 al 13 esta es la misma palabra que estamos viendo la palabra perdidamente pero lo que estamos viendo en lo cual hay disolución en Efesios capítulo 5 versículo número 18 bien pudiéramos entonces acomodar que es una persona que vive como perdidamente una manera disolutamente es una persona que vive disolutamente de manera perdida sin freno alguno ahora yo pregunto hasta que punto llega aquello que no han podido controlar pero eso tiene un principio o no eso tiene un principio por el cual luego no han podido controlar muchos hemos visto o cuanto menos yo conozco he oído que empezaron a tomar con control después con regularidad después sin control y después de una manera perdidamente ahora todo tiene un comienzo la pregunta que yo me hago es ¿por qué vamos a jugar con un comienzo donde estamos viendo de manera clara y evidente que muchos han acabado de una manera de vivir disolutamente sin freno alguno perdidamente pero se empezó por un poquito yo siempre digo ¿qué es lo que te ata ese poquito? si ese poquito aumentándolo es lo que hace que muchos pierdan sus vidas de manera triste ¿por qué estar en ese principio y no decir no quiero ese principio ¿por qué creernos que somos más fuertes de aquellos? ¿por qué? y voy a decir respetando a todos pero aquí nos está enseñando que esta manera de tomar con regularidad sin control hay una advertencia aquello que se toma no está libre la persona de que lo toma de una puerta abierta a que pueda el diablo tratar de una manera su vida tener una tentación sobre aquello y tomar con regularidad estar junto al vino estar viviendo junto a ese ese alcohol es un peligro es algo de lo que los cristianos no estamos llamados a jugar más bien estamos llamados a cortar a ser radicales y hablo más en el ministerio en el cual nosotros estamos por supuesto eso sería algo de locos donde aquí estamos gente que hemos sido sacados del alcohol ¿te imaginas? aquí hay gente que han estado sus vidas alcohólicamente por las calles tirados de una manera mísera completamente sucumbido en esa vida alcohólica y Cristo lo ha llamado y el evangelio a través de Cristo lo ha libertado y ahora está caminando en Cristo yo me pregunto ¿tú crees que tú eres una persona que ahora sí puede tomar un poquito de alcohol? ¿lo harías? sabiendo lo que eso ha hecho en tu vida lo que hemos tomado como el alcohol nos ha engañado o aunque no nos ha engañado posiblemente alguno que no ha llegado a un punto de extrema gravedad pero han estado viciados o hemos estado hoy en ese campo estamos continuamente viniendo a personas destruidas yo me pregunto ¿cómo es posible que demos cabida a ese poquito de vino todos los días? ¿por qué no me es suficiente un poco de agua? yo pregunto esto ¿por qué no es suficiente un poco de agua? al final de la parábola del del hijo pródigo en el versículo número 30 dice pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras ese estar viviendo perdidamente en una vida disoluta nos lleva a estos campos aquí está moviendo a este joven en esta vida en esta condición en esta manera disoluta de vivir en esta manera de vivir este joven consumió todos sus bienes de manera perdidamente pero aquí el detalle este quise resaltar lo dice también con rameras eso es vivir disolutamente el alcohol en la biblia donde quiera que vayamos está asociado siempre donde quiera que estemos con el desperdicio está asociado también con la vergüenza y vamos a ver casos y ejemplos el alcohol tiene esta esta manera de expresar expresar en medio de vergüenzas es lo que produce y esta vida también de desperdicio no tiene ningún provecho y así es la vida del borracho estamos hablando ahora del borracho y quiero resaltar esto porque si esta es una verdad que el borracho llegó a beber porque empezó con un poco de vino nosotros aquí tenemos que tener muchísimo cuidado porque ese poco que aumentó y lo llevó a vivir una vida perdidamente hubo un poco que ser que yo estoy tomando a veces nos hace falta tiempos radicales en nuestras vidas tiempos radicales cuando Dios te muestra algo y se se acabó esto lo comparo con esto fuera lo voy a hacer de una manera más honesta más limpia más de testimonio más consagrada que se puede llamar esos tiempos radicales hay muchos cristianos que le tienen miedo no lo quieren y ahí está el problema en que no puedan decir esto fuera no me está haciendo ningún ningún bien pero lo que estamos viendo aquí en este punto estamos viendo el final de este de este joven en el versículo número 30 de Lucas capítulo número 15 esta condición que vemos es de una persona que malgastó sus bienes perdidamente disolutamente llegó al punto de estar gastando esos bienes también con rameras es incompatible y quiero recalcar esto bien claro es incompatible ser cristiano incompatible 100% ser cristiano y en este caso vivir de la manera que estamos presentando como este Lucas 15 este joven es totalmente incompatible ser cristiano y estar viviendo de una sustancia que no me hace estar en mi sano juicio si yo si yo tomo y a esto le añado cualquier sustancia que a mi me hace estar fuera de mi sano juicio yo soy un hombre como una marioneta en las manos de quien de Satanás si yo no tengo un control de mi vida yo no tengo un dominio propio si yo no tengo un sano juicio de lo que estoy haciendo en mi vida cristiana en mi diario vivir yo estoy expuesto a calamidades es incompatible la vida se enseña de manera clara y evidente aun el que toma vino de manera controlada pero la vida enseña de manera tanjante de manera clara fuerte convincente de que no ha de emborracharse advierta a esas personas no al que no toma no toma pero al que toma al que toma esa sustancia la vida le está enseñando a no embriagarse el que no toma no toma embriagarse es que esta sustancia del poco que yo tomo que es bueno no digo que esté mal elevado a 100 veces más o 10 o 5 dependiendo de algunas personas lo que toma 5 veces más ya está embriagado entonces las personas que tienen ese principio dicen no te embriagues no os embriagueis con vino en lo cual hay una vida disoluta hay una vida que vive perdidamente no lo hagáis antes bien vivir siendo llenos del Espíritu Santo si yo vivo viviendo mi vida de manera contraria y opuesta a esa enseñanza jamás ser un hombre lleno del Espíritu Santo yo no tengo control en mi mente yo no tengo dominio sobre sí mismo yo no tengo un buen juicio no tengo una mente lúcida clara para combatir las artimañas de Satanás yo no estoy bien armado Dios prohíbe eso me llama la atención no os embriagueis quiero que nos centremos solamente en un contexto de a quien está escribiendo el apóstol Pablo en este pasaje en este pasaje el apóstol Pablo en esta iglesia está hablando a cristianos y precisamente es a los cristianos que le están enseñando nos embriagueis es decir no multiplique ese poquito que tú dices que es bueno y está bien yo no digo que no lo sea pero a esas personas Dios le está diciendo no multiplique ese poquito por cinco porque entonces ya estás embriagado viviendo una vida disoluta así que ten cuidado con ese poquito si no te quiere embriagar pero tú tienes que tener mucho cuidado no os embriagueis esas personas que toman un poco de que de vino solamente a ellos a ellos le está enseñando este pasaje no os embriagueis si no toman no tomas tú no tienes un problema con el vino pero a quienes toman les dice la palabra de Dios no se embriagueis en lo cual hay disolución mi consejo es aléjate de ese poquito de vino de verdad yo sé que aquí no lo tomamos pienso yo no sé pero yo sé que yo no lo tomo en mi casa no hay no tomamos pero me imagino que todos quiero pensarlo y si toma entonces hermano ten muchísimo cuidado cuidado con aquello que Dios dice no os embriagueis cuidado cuidado hasta que punto tu piensas de manera lúcida yo estoy seguro que yo hace 35 años que no tomo si a mi me das ese poquito que tu tomas a mi me tira al suelo para ti es un poquito para mi me fulmino seguro te lo puedo asegurar y tal vez con la mitad de ese poquito que tomas yo caigo al suelo así que no es muy bueno yo me tengo que acostumbrar ese poquito que tu tomas todos los días para aguantar un poco y no caerme te imaginas ese tiempo mío para llegar a ese punto que necio sería yo de verdad no entiendo no os embriagueis cuidado con el poquito quiero que recuerde si alguien toma o alguien escucha yo sé que esto está en radio que está saliendo todas las semanas y a todos ellos a toda la iglesia de Cristo le digo cuidado con ese poquito cuidado más aún en nuestros tiempos cuidado con ese poquito yo quiero hablar de las consecuencias del vino y tres características de esas consecuencias lo primero que quiero ver en este punto en esta característica tiene que ver con perder el buen juicio la Biblia nos advierte sobre ello Isaías capítulo 28 versículo número 7 la persona que toma regularmente vino la persona que llega a embriagarse con el vino a esas personas este pasaje le está enseñando y a los que no están con ese poquito pues ya hay algo del mensaje para ello cuanto menos ten cuidado no te creas más fuerte que el que no toma o aquel que está tomando perdón porque solamente tomas un poquito también estos se tambalean versículo número 7 Isaías 28 por el vino y dan traspies con el licor y mira el sacerdote y el profeta por el licor dice se tambalean están afuscados por el vino por el licor dan traspies bafilan en sus visiones titubean al pronunciar juicio bafilan en sus visiones titubean al pronunciar juicios yo no estoy hablando aquí ni siquiera a los miembros de la iglesia sin ministerio aquí estoy hablando del profeta y del sacerdote y la advertencia a estas dos personas con ministerios digamos que la negligencia de estar apartado de estos peligros porque lo es fueron personas que no sabían que es lo que estaban haciendo porque perdieron el buen juicio tambaleaban dice estaban atontados sin dominio sin control entontecidos como dice también otras versiones fuera de ese buen juicio y que es lo que hizo sacar a este sacerdote y a este profeta a estar fuera de un juicio cabal cual fue la causa un poquito poco más poco más poco más poco más hasta que llegaron a la embriaguez pero se empezó por ese poquito posiblemente era la práctica de ellos no creo que fueran personas que tomaran un poquito y nada más pero te imaginan el ministerio que es lo que enseñaban que juicio proferían que palabra interpretaban así que cuando volvemos a esta característica del obispo y dicen no ha dado al vino hay un peso muy grande en lo que se está diciendo es como que dice ten cuidado con ese poquito está bien lo puedes tomar pero ten cuidado con ese poquito porque algunos empezaron por ahí otros estuvieron siendo tentados por ese poquito nada más como cristiano no es pecado yo no voy a beber más el diablo está contento con ese pensamiento tuyo pero terminaron desenfrenados viviendo disolutamente sin ningún tipo de juicio cabal en su ministerio yo veía un versículo tocante a este en paralelo en o sea es capítulo 4 versículo número 11 y mira como dice en el versículo número 11 dice la prostitución el vino y el mosto quitan el juicio me llama la atención como se se asocia estas características estos estas declaraciones donde nos enseña que es la prostitución ¡guau! ¡qué fuerte! sí dice también en continuidad el vino el mosto que es quienes piensan que eso es nada eso es sumo nada más quitan el el juicio aquí el vino es el vino añejado el mosto es el vino joven pero nos está enseñando que quitan el juicio ese ese mosto ese vino joven aquello que creemos que igual no 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 es tan fuerte aquí dice la palabra que quitan el buen juicio he escuchado a personas a cristianos sobre el mosto y hermanos que que son hermanos no digo que no lo sea pero su lucha con esto del mosto algunos de que eso no es nada es eso es recién cuando la uva pues aquí dice mosto el vino joven dentro también de lo que es la prostitución y el vino añejo dice quitan el juicio también he escuchado a personas usando Efesios capítulo 5 versículo número 18 decir lo siguiente no pero ahí está diciendo no no se embriagueis en latinoamérica es algo muy usual este tipo de conclusiones de personas de hermanos y cada quien tiene sus métodos no se han asegurado sus conclusiones su palabra sus versículos no aquí está diciendo no se embriagueis no que no toméis es verdad ahí está diciendo que no os embriagueis buena excusa buena excusa es como que pueden vivir o pueden beber viviendo o viviendo bebiendo sin embriagarse verdad es un versículo que le anima para mucho no se embriague yo no me embriago simplemente el versículo es claro conciso es verdad otros dicen que Jesús convirtió el agua en vino esta es otra de las más bonitas verdad para eso están en el ranking número uno Jesús convirtió el agua en vino también es verdad sin embargo aunque tienen razón porque estamos viendo bíblicamente que lo tienen no tienen razón al dejar de leer otros pasajes sin embargo aunque tienen razón en estas conclusiones no tienen razón en dejar de leer otros otros pasajes en este caso son dos pasajes pero la Biblia tiene muchos pasajes puede tener una parte de la verdad pero no es toda la verdad a nosotros nos interesa siempre llegar a toda la verdad que la Biblia es la única que tiene la verdad absoluta y a veces con partes de la verdad vivimos no el cristiano que escudriña tiene que llegar a concluir toda la verdad esa es la verdad autoritativa la que realmente nos respalda a nosotros como cristianos toda la verdad no una parte de la verdad no una esfera o un perfil de la verdad no toda la verdad hay un versículo está leyendo antes aquí está en Mateo 24 pero quiero concluir en Mateo 24 es importante también saber que el vino de antes no es el vino de hoy con respecto a los grados cuanto menos no siempre en los tiempos bíblicos es una verdad que uno lo estudia y no había en muchos lugares aguas limpias o aguas purificadas y en muchos años en esa etapa cuando uno ve lo que es en diccionarios bíblicos lo puedes ver esas aguas contaminadas ellos descubrían que al poner una parte de vino multiplicado por diez quitaban esa contaminación eso es una verdad también que uno puede ver y estudiar y está ahí que era también algo de manera también un poco para esos tiempos eran aguas limpias ya no ya no estaban siendo portadoras de microbios pero nosotros sabemos a nuestros días que lo que estamos viviendo es diferente hoy en día tenemos aguas muy buenas ya vienen tratadas nosotros no tenemos que buscar excusas tampoco de las cuales nos lleva a un principio de perder el buen juicio cuando uno ve a un cristiano tratando de encontrar una puerta abierta para decir ve como puedo yo siempre digo que Dios te ayude que Dios te ayude y esté cercano a ese recurrido en el que tú entraste que Dios te ayude hermano ten cuidado porque no he visto a muchos que acaben bien es curioso igual por el ministerio que estamos claro a muchos que acaben bien otra característica tocante al vino vamos a ver como siempre el vino siempre siempre se asocia junto a otros pecados el vino no aparece de manera aislada sino que el vino se asocia junto a otros pecados Mateo 24 vemos que el que es compañero de la bebida está abriendo la puerta de su corazón para practicar otros pecados si yo tomo con regularidad y estoy abusando de esa regularidad ya cada día más de ese vino yo no solamente voy a ser un hombre que no tengo control ni buen juicio sino que voy a seguir pecando junto a otras características de pecado otros pecados diferentes y en Mateo 24 en el versículo número 48 versículo número 48 al 51 dice pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón mi señor tardará dice lo siguiente y empieza a golpear a sus consiervos nota este versículo y come y bebe con los que se emborrachan uno lee este versículo aparentemente y debo de reconocer que a menos que te detenga en este momento hay cosas que igual no las aprecia por el tema que estás estudiando o cuanto menos a mí por lo que estoy buscando pero es un versículo peculiar porque si leemos nuevamente dice pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón mi señor tardará y empieza a golpear sigue diciéndonos a sus compañeros y come y bebe aquí esta bebida no es una bebida que emborrache esto está parte de un grupo de los que se emborrachan pero mira lo que dice y come y bebe pero con los que sí que se están como emborrachando un grupo que come y bebe y otro grupo están asociados con ellos que se emborrachan el versículo número 50 número 51 aunque no está dentro de lo que vamos a tratar pero dice que vendrá el señor a aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas allí se da al llanto y el crujir de dientes dijimos que el vino siempre se asocia con otros pecados y aquí en el versículo número 49 podemos verlo nos habla de golpear a sus consiervos nos habla de comer con exceso que es lo que está enfatizando este versículo en el 49 y nos está hablando también de los que se embriagan pero el vino está asociado con otros pecados como estamos viendo en este versículo porque el alcohol aumenta los los pecados el alcohol multiplica los pecados el alcohol no trae paz el alcohol no trae buen juicio no el alcohol multiplica los pecados ¿por qué? porque hace estar al hombre fuera de su juicio se entontece como hemos leído están entontecidos no tienen control alguno pero la persona que abusa del alcohol como nos enseña la vida estamos viendo también nos enseña que a la larga la persona que toma alcohol a la larga dice que se da su ruina su perdición recuerda hubo un poco siempre hubo un poco pero a la larga en esa practicidad de vida descontrolada desenfrenada en una vida disoluta a la larga es una vida arruinada hay un principio multiplicándose en su vida donde al final de su vida a la larga será un hombre arruinado por completo ¿qué es lo que pasó? que este poquito como algunos dicen que es muy bueno fue tentativo y peligroso para esa persona donde no pudo controlarla y llegó a un fin de ruina un poquito descontrolado pudiéramos decir y dicen Isaías capítulo número 5 versículo número 22 en la vida encontramos un término que es hay donde se está usando siempre para aludir juicio contra alguien hay de hay encontramos múltiples veces las escrituras en Isaías capítulo 5 versículo número 22 donde hay varios hayes como en Mateo número 23 encontramos varias veces este hay dice lo siguiente hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas este hay no es un aplauso a los valientes que toman vino no lo es o esos hombres héroes que están tomando vino que lo mezclan este hay es un hay donde está profetizando cual será el fin de aquellos valientes héroes que toman y mezclan vino porque ese hay profesa un juicio entonces si en la vida encontramos hay advirtiendo un juicio sobre esa persona por tomar esas bebidas por embriagarse con esas bebidas yo digo nosotros no deberíamos de estar ni tan solamente cerca de aquello sino lejos y cuando yo estoy lejos y miro esa ruina si yo tengo un poco personalmente tomaré una decisión radical y será fuera ese poco porque ese poco fue lo que llevó a ese hombre a la ruina y donde la biblia profesa un hay de aquellos no terminan nunca bien y de hecho en el ministerio nuestro a lo largo de estos 40 años casi hemos tratado con miles de alcohólicos miles de personas con este problema donde ellos empezaron con un poquito ni tan solamente pensando en lo que la biblia le permite verdad un poco empezaron por un poco pero terminaron en ruina con vidas destrozadas vamos a proverbios capítulo número 23 proverbios 23 versículo 29 hasta el versículo número 33 dice ahora de quien son los hayes hemos visto uno de quien de quien las tristezas de quien las contiendas de quien las quejas de quien las heridas sin causa de quien los ojos enrojecidos versículo 30 contesta esta pregunta de los que se demora mucho con el vino de los que van en busca de vinos mezclados no mires al vino cuando rojea cuando resplandece en la copa entra suavemente pero al final como serpiente muerde entra suavemente pero al final como serpiente que hace muerde y como víbora pica tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón porferirá perversidades a la larga la persona que está bebiendo alcohol descontrolado al final su vida es arruinada es curioso pero este pasaje nos habla inclusive de tener mucho cuidado al mirar al mirar tan solamente muchos que no quieren verlo en esta manera porque toman un poquito saludable amén gloria a Dios para ti para mí no pero ese poquito ese ese color lo que nos está enseñando la palabra es ten cuidado al mirarlo ten cuidado cuando te detienes y lo mira es verdad que será que no tiene nada o que tiene algo malo es verdad que aquellas personas que lo toman no es malo para ellos y esta persona dice que si es malo ten cuidado al detenerte y mirar tan solamente el color del vino y llama la atención es curioso como lo expresa aquí en esta manera dice resplandece en la copa entra suave dice pero al final dice compara como serpiente muerde y como víbora pica que expresión bíblica frente a lo que es el vino es verdad que toma mucho pero aquí nos encontramos con la serpiente con la víbora en esa reacción donde al final dice que realmente no tiene nada bueno es una ruina verá cosas dice como extrañas fuera de juicio se encontró alguno pensando un poco que sacaríamos nosotros de bueno tú te imaginas cada quien de los que estamos aquí solamente aquí que saliera uno a uno tuviéramos el tiempo para escuchar lo que cada quien de nosotros de los que estamos aquí cerramos puertas no sale nadie no entra nadie y todos los que estamos aquí uno a uno se suba aquí en el púlpito y le damos el tiempo libre para que él pueda contar experiencias no solamente en su propia vida igual no lo ha tenido sino experiencia en su entorno familiar experiencia con los vecinos experiencia con familias con amigos como consecuencia del vino del alcohol yo creo que no hay tan solamente uno aquí en este lugar que diga que no hay una situación que es catastrófica que ha conocido a alguien es raro que una persona pueda decir que no ha conocido a nadie en un ambiente sucumbido por el alcohol arruinado destrozado perdido familia hijos ten cuidado dice cuando vino está rojeando su color detente para mira las consecuencias mira el peligro la amenaza de lo que posiblemente ese poco tú creas que controla ten cuidado y se la veía mejor es no tomar alguien no prohíbe que tomes tampoco nos está invitando a que lo hagamos tampoco y si me dices el versículo famoso porque yo he escuchado versículos de todos los colores no si es Pablo dijo a Timoteo por caso de enfermedad toma un poco de que de vino pero pero eso no es algo de lo que tú puedas usar en estos días totalmente diferente el agua por ejemplo contaminada es curioso que el vino purificaba mataba la bacteria porque tiene alcohol y en esos días donde no había medicamento como hoy ese poco de vino licuado estaba aliviando el dolor de estómago pero hoy en día si tú tienes dolor de estómago te puedes tomar un alma un meprozol no creo yo que es mejor que el vino seguro y sigue estando en tu sitio sigues leyendo lo que es he tomado un meprozol es lo mismo no deja de leerlo o sea no es que tú después sales y no sabes qué leer pero si hay personas que pueden tomar eso si no lo toma y no saber qué es lo que está leyendo seguro que cada quien de nosotros los que estamos aquí podríamos contar referencia pero la pregunta esto es qué es lo que tú y yo sacaríamos de bueno sal cuenta tu experiencia cuenta en tu entorno cuenta en tus amistades y responda a la pregunta qué has sacado de bueno no de malo qué es lo que tú has sacado de bueno en la vida de quienes han tomado vino qué hay de bueno en aquello qué sacas de esa experiencia como bueno seguro que sacará todo muy malo malo todo son pérdidas todo es destrucción ruina pero no solamente eso leía ayer creo que fue primera de corintios capítulo 6 yo nunca me detuve aquí pero primera de corintios capítulo 6 versículo número 9 y 10 o cuanto menos no me había detenido en esto que estamos estudiando junto a este versículo este pasaje lo tenemos y dice el apóstol Pablo aquí escribiendo los corintios versículo número 6 no versículo 9 y 10 solamente dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no os dejéis engañar y ahora escucha la lista ni los inmorales ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones ni los navaros ni los borrachos ni los difamadores ni los estafadores y ahora dice a ese grupo de personas a esa lista a esa lista en conjunto todos a una por igual que no heredarán el reino de Dios que no heredarán el reino de Dios ahora tú me puedes decir ahí dice los borrachos dice los borrachos es verdad también habla de los ladrones también habla de los homosexuales los avaros ahora yo te pregunto por ejemplo ¿cómo se empiezan en cada una de esas categorías de pecado? hubo un principio al ladrón se le llama ladrón porque practicaba lo que es un hurto llegó a ser un qué un robo y con ello una experiencia continua el homosexual tuvo una relación un día con un hombre pero su vida es una practicidad de acuerdo a ese pecado cualquiera de estas calificaciones que tú y yo cojamos el adúltero el adúltero empezó a adulterar una vez pero su vida es una vida continua adulterio idólatras empezó a tener un ídolo y se unió a una idolatría por completo a una práctica sobre ello y el borracho ¿cómo empezó a ser borracho? ¿habrá algún borracho que de primera se emborrachó y quiso ser borracho? todo el borracho creo que empezó tomando un poco en su juventud en el trabajo lo controlaba después no lo controlaba lo descontroló por completo perdió el buen juicio y fue su ruina está asociado con el alcohol el borracho quiero que vea la peligrosidad que la vida nos advierte tocante al alcohol vamos a quitar el mucho el poco el mucho hemos visto lo que hay pero aun con el poco se tiene que cuidar de aquel hermano que lo tome continuamente a no pasar del poquito y como si ese poquito cuando lo tomo donde lo tomo cuantas son las veces y no se cuantos hermanos de los que toman vino alguna de las veces han visto cosas extrañas han visto cosas extrañas a veces el control yo tristemente he escuchado en un seminario de una persona que estuvimos ayudando un joven para estudiar en un seminario y que cuando festejaron en el seminario esa graduación es curioso y a la misma vez para mi triste celebraron ese día de graduación con bebidas alcohólicas digamos sin mucho control como algo de disfrutar de este día he escuchado he escuchado también de una boda no hace mucho de un hermano donde hubo alguien que se casó las invitaron fueron a esa boda tuvieron que irse de la boda una boda en una iglesia cristiana como celebraba aquel acontecimiento era algo que no era normal y yo me pregunto y más cosas que uno va viendo y escuchando a nuestros días ¿por dónde empezó todo esto? ¿por qué no ser cristianos radicales y decir no tomo vino tomo agua no voy a tomar vino porque veo las consecuencias de hombres porque esto es lo que yo era algunos de nosotros hemos salido del alcohol ¿te imaginas? Dios te libertó del alcohol eres alcohólico Dios te liberó del alcohol te sacó de esa esclavitud de esa manera esclava continua al alcohol ahora estás aquí en Cristo han pasado 20 años 5, 7 lo que tú quieras ya has salido de esa drogación ahora estás aquí ahora me dice la Biblia estoy con hermanos que dicen ¿puedes tomar un poco de vino? no mucho puedes tomar un poco se me hace imposible de verdad imposible creer creer que mi hermano que fue liberado de aquella esclavitud de pecado que estaba sucumbido en lo más tenebroso con el alcohol ahora aquí en Cristo vuelva a tomar un poco de lo que le tenía esclavizado hoy los hay no lo entiendo no lo entiendo porque así empezó y no digo que caiga digo que es incompatible esa mentalidad Dios te sacó de ese problema de esa drogadicción del alcohol ¿eres capaz ahora como cristiano de vivir de tomar nuevamente ese poco? ¿o no es mejor que si Dios te liberó de aquello de lo que tú tomaste y yo tomé sustancias alcohólicas ¿no es mejor que ahora aquí en Cristo estemos tomando otra cosa? cada quien tiene su propio su propio juicio he escuchado también a hermanos que concluye lo que es la borrachera personas como una enfermedad la borrachera es una enfermedad no la borrachera es según lo que hemos leído en primera de corintios capítulo 6 versículo número 9 y 10 la borrachera es pecado no es una enfermedad hay que hay que escuchar las palabras y definirla junto a la biblia no es que mi hijo está borracho mi marido está borracho es que es una enfermedad no la puede dejar señora o hermana quien quiere que sea según la biblia la borrachera es un pecado lo que si lo practica y mueres en ello no heredarás el reino de los fios está en ese grupo de los inmorales de los avaros de los idólatras afeminados ahí en ese grupo está el borracho no entra imagínate el borracho no entra en el reino de Dios pero un poquito si voy a entrar yo no me voy a borrachar pero un poquito aquí ten cuidado con ese poquito porque el borracho no entra mira que podría Dios haber escogido otros pecados no escoger borracho no entra si tú y yo entendemos lo que dice tocante al borracho y examinamos qué es lo que es el borracho para que sea borracho el alcohol lo tenemos que tener lejos muy lejos no es algo saludable para con nosotros algunos también algunos también han escuchado y es curioso ver que dice que no que esto forma parte de la cultura esto tiene que ver con los tiempos con la cultura es gobernado todo esto por los asuntos culturales pero los cristianos no nos regimos por la cultura sino por la biblia no por la cultura la cultura de este mundo este sistema es peligrosa y Dios no dice que no nos adaptemos a esta cultura es lo que significa no nos adaptéis a este mundo la palabra ayón ahí en griego es que no te adaptes a este sistema a esta cultura no el cristiano no es gobernado por una cultura el cristiano es gobernado por la palabra de Dios por las escrituras es como tú y yo somos gobernados y dirigidos por la biblia y solamente la biblia así que se ha ido el tiempo pero aunque pudiéramos ya lo dije antes aunque pudiéramos tener el derecho para tomar un poco de vino también tenemos el mismo derecho para rechazar y dejar de tomar ese vino o sea tenemos derecho a rechazar ese derecho no sé si me explico aunque tenemos el derecho para tomar un poco de vino también tenemos el derecho para rechazar ese derecho de tomar un poco de vino yo estoy más en este punto tenemos el derecho de rechazar el derecho de los que algunos dicen que podemos tienes el derecho y yo también decir no para mí no y para otros digo ten cuidado tampoco digo para mí no para ti sí no eso es algo que tiene su peligrosidad y entonces digo para otros ten cuidado hermano mío quien quiera que sea porque el borracho no heredará el reino de los de los cielos y yo digo si hay tantos problemas en nuestro entorno con el alcohol donde quiera que vayamos podemos escuchar de esa problemática en todo lugar y vemos que el mismo Satanás lo usa de manera extrema contagiosa lo usa de una manera para que otros puedan caer y ser esclavos en esa sustancia ¿qué nos mueve por tanto a nosotros después de lo que hemos escuchado tener que ver algo con esa sustancia? ¿qué tiene de bueno el vino por favor? no me digas que es bueno para ti para ti es bueno un bocadillo de jamón y para mí también una langosta y para mí también de verdad si tomas vino yo no te condeno simplemente te digo hermano ten cuidado sé prudente ten mucho cuidado no te juzgo pero sí te digo que tengas mucho cuidado amén te damos gracias padre por la claridad de tu palabra por el consejo de tu palabra por la verdad absoluta de tu palabra señor gracias te damos por Cristo que nos ha hecho libre a través de su sangre preciosa nos ha redimido también en su bendita y soberana voluntad y sangre Dios oh Dios gracias gracias por tu plan gracias por tu salvación gracias por el evangelio señor gracias por lo que tú nos enseñas a ser santo porque tú eres santo señor yo quiero ser santo porque tú eres santo y queremos crecer en esa santidad en un procesal de la santificación que el Espíritu Santo ahora en este tiempo está haciendo en cada quien de nosotros los cristianos queremos ser santificado cada día y aun cuando el Espíritu Santo nos santifica en nosotros hay una parte también para dejar que Él obre en nosotros Él es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad señor que lo que tú quieras hacer en nosotros esté en sintonía con lo que nosotros también deseamos que tú hagas queremos aborrecer lo que tú aborreces amar lo que tú amas haznos más como Cristo Dios esa obra poderosa de tu Espíritu Santo traiga liberación a los corazones renovando nuestras mentes para poder pensar de manera bíblica en todos los asuntos en el trabajo en la familia en consejos en decisiones tu palabra está en nosotros Dios queremos consultártelo todo a ti Dios queremos cada cosa que hagamos proceda de tu bendición de tu santa palabra esa es la confianza esa es la autoridad la cobertura que el cristiano tiene así que te damos gracias por la Biblia Dios te damos gracias por este tiempo que tú nos permites escuchar tu palabra respuesta y te damos gracias que podamos como resultado de haber oído tu palabra adorarte en Espíritu en verdad queremos adorarte queremos alabarte queremos darte gloria y honra en la persona de tu bendito Hijo Jesucristo Amén Padre Amén Amén